Los miro desde el Cristo de Corcovado, pequeños puntos iguales actuando como un rebaño El viaje es largo y sé que es complicado despertar del letargo Pero aquí estamos para algo he decidido, romper los grilletes aunque me odien Mi música es 100% yo, si quieren cambiarla que les follen Demonios vestidos de ángeles entran por la vista y salen con tu alma después Demasiadas fases, el trance del camino, los ases también pierden en este casino Será mejor cambiar el agua de los párpados por la de cuando saltábamos sobre charcos El viaje de la prida, de esquina en esquina, cansado de regalarmearte por una propina Todos luchan por lo suyo ignorando al resto, han conseguido que piense a veces como ellos No es un alter ego, soy un genio en la sombra pero mi cara luce como el fuego Ya pise el infierno de no tener inquietudes, el amargo sabor de que todos los días sean iguales Como quieren que no me sienta así, cargado de energías al abrir la trampilla que hay dentro de mí Toda esa mierda afuera, estoy renaciendo antes de firmar la esquela Paradoja Humor y cambio Paradoja La vida es un misterio, no pierdas el tiempo deduciéndola Humor No pierdas su sentido Sobre todo en ti te dará una fuerza colosal Cambio No hay nada que perdone El viaje de la prida, de la prida, detrás de cada herida, de cada herida Hay una historia que contar, sueños por cumplir, por cumplir Lágrimas que enterrar, el viaje de la prida, de la prida, detrás de cada herida Hay una historia que contar, sueños por cumplir, por cumplir Lágrimas que enterrar, el viaje de la prida Hora Hora Lágrimas que enterramenta Hora